Bienvenidos al canal defensa militar. A medida que aumentaba la intensidad de la guerra, se reanudaron los enfrentamientos en el frente sur. El ejército ruso ha estado atacando la región con misiles durante unos tres días. En respuesta, el ejército ucraniano inició contraataques. Las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon que los ataques se llevaron a cabo con múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Según las declaraciones, 36 soldados rusos perdieron la vida como consecuencia de los ataques. Las tropas ucranianas llevaron a cabo una operación integral con cohetes contra los tanques y vehículos blindados rusos en el área. Se afirmó que se destruyeron tres tanques T-72 y una gran cantidad de vehículos de combate. Más de 30 soldados rusos perdieron la vida como resultado de los ataques. Si bien los enfrentamientos continuaron en la región, no se hizo una declaración clara sobre la pérdida de vidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que habrá un aumento en el número de equipos militares destruidos. Después de los ataques de las tropas ucranianas, los aviones de guerra rusos llevaron a cabo dos ataques aéreos en la región de Odessa. Como resultado de los ataques, una fábrica de fertilizantes quedó inutilizable. Las tropas rusas continúan destruyendo almacenes de granos y fábricas de fertilizantes. Los ataques podrían causar una gran crisis alimentaria en el mundo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que las Fuerzas Rusas lanzarán una ofensiva en dirección a Sibesk y Jampil. Las Fuerzas Armadas aumentaron considerablemente su presencia militar para mantener el control de las regiones rusas de Donetsk y Lugansk. En este proceso, Donetsk quiere crear un puente terrestre entre Lugansk, Donbass y Crimea. Hay ataques constantes en Donetsk y Lugansk. Sabemos lo que quieren hacer las tropas rusas. Hemos tomado nuestras medidas, no vamos a permitir esto. Según las declaraciones, las Fuerzas Rusas abrieron fuego contra los guardias fronterizos ucranianos en las regiones de Sumy y Chernyiv. Aunque no hubo víctimas ni heridos, los conflictos se reanudaron en la región. Por otro lado, se ve que ha aumentado la presencia militar del ejército ruso en el frente sur. Rusia inició actividades de desminado en Mariupol. En los últimos meses, el ejército ucraniano ha colocado una gran cantidad de minas en los mares del Mar Negro y Azov para impedir el movimiento de los buques de guerra rusos. Después de que Rusia aumentó su presión en la región, comenzó a trabajar para limpiar estas minas. Estado mayor de Ucrania, las tropas rusas comenzaron a limpiar las minas. Quieren usar el puerto de Mariupol limpiando minas. Rusia ha aumentado considerablemente su presencia militar en la región para utilizar activamente el puerto de Mariupol. Primero están tratando de limpiar las instalaciones de infraestructura alrededor del puerto minero, dijo. Ucrania ha decidido cerrar los puertos en las regiones de Kherson, Skadovs, Mariupol y Berdyansk hasta que las fuerzas rusas sean repelidas. El jefe de la administración militar de Luensk, Haidai, dijo que las tropas rusas comenzarán su ofensiva para destruir completamente Luensk. Las fuerzas rusas realizan constantemente ataques aéreos en la zona. El objetivo de los rusos es provocar un incendio en la región como consecuencia de los ataques. De esta manera, las áreas agrícolas y las áreas atacadas quedan inutilizables. El objetivo de Rusia no es controlar estas regiones. Es para inutilizar la tierra ucraniana, dijo. Por otro lado, la artillería ucraniana destruyó al menos 12 tanques rusos. Después de los ataques, se publicaron muchos videos y fotos. Así, los ataques fueron confirmados. Según las imágenes tomadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, resultó que el ejército ruso escondió sus vehículos blindados y tanques en almacenes en la ciudad de Isión. Después de que el ejército ucraniano recopilara muchas imágenes e información de la región, las coordenadas de los almacenes se enviaron a la artillería ucraniana. Unidades de artillería llevaron a cabo numerosos ataques en la región. Investigaciones posteriores revelaron que 12 tanques rusos fueron destruidos. Los tanques están parados sobre los tanques. Las tropas rusas utilizan almacenes alrededor de Isión para almacenar vehículos blindados y municiones. En este proceso, puedo decir que el ejército ruso perdió una gran cantidad de tanques a la vez. Además, cuatro equipos de construcción rusos y 30 camiones fueron destruidos en los ataques. Estas máquinas y camiones de construcción transportan las municiones y las armas de las tropas rusas a los almacenes de la región. Por otro lado, el Pentágono negó que Rusia haya desplegado sistemas láser en Ucrania. Hace unos días, Rusia anunció que está colocando armas láser en la región para destruir vehículos aéreos no tripulados en Ucrania. El portavoz del Pentágono, John Kirby Moscow, anunció que Ucrania ha desplegado sistemas láser para derribar drones. En este proceso, seguimos de cerca a la región. No hay evidencia de que Rusia haya desplegado o usado armas láser en la región, dijo. Recientemente, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, dijo que Rusia está desplegando armas láser en Ucrania. Borisov afirmó que los sistemas láser desplegados en Ucrania pueden destruir vehículos aéreos no tripulados desde una distancia de 5 kilómetros. Borisov, utilizaremos activamente estos sistemas. Dijo que de esta manera, los sistemas de defensa aérea pueden deshacerse del costo de las municiones. Por otro lado, la OTAN y Gran Bretaña continúan enviando armas y municiones a los países de Europa del Este. Los países de Europa del Este comenzaron a tomar muchas precauciones ante un posible ataque ruso. Con el ataque directo de Rusia a Ucrania, los países vecinos tomaron medidas para proteger sus tierras y fortalecer su seguridad fronteriza. La OTAN y Gran Bretaña también comenzaron a enviar armas de la OTAN a Moldavia en este proceso. La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Tross, dijo que el Reino Unido continuará enviando apoyo a los países europeos junto con la OTAN para garantizar la seguridad de Europa. Seguimos trabajando con nuestros aliados por la seguridad de Europa, dijo. Tross, nuestro objetivo no es solo enviar armas y equipos a Moldavia. Nuestro objetivo es fortalecer la Alianza del Norte y Ucrania mediante el envío de apoyo y equipo militar, dijo. Según el informe, la OTAN equipará a Moldavia con armas de la OTAN en lugar del equipo de la era soviética. Porque los sistemas en Moldavia son bastante antiguos y están descuidados. Moldavia dijo que quiere trabajar con la OTAN contra posibles ataques rusos. Transnistria, con mayoría rusa y ucraniana, está tratando de separarse de Moldavia, por temor a la integración de Moldavia con Rumania. La semana pasada, Rusia anunció que podría desplegarse en Transnistria. Por otro lado, la OTAN está desplegando sistemas de defensa aérea Patriot en Eslovaquia después de que Rusia atacara Ucrania. Desplegados en la base aérea de Sliak en Eslovaquia, los sistemas Patriot realizan ejercicios de la OTAN y entrenan a soldados en la región. La tensión en la región sigue aumentando día a día. La OTAN comenzó a tomar medidas integrales en Europa del Este. En respuesta, Rusia anunció que los ataques continuarían. La violencia de la guerra aumenta día a día. Hemos llegado al final de otro vídeo. En las próximas horas, le seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa. Seguimos informando de los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.